Hola profe, buenas tardes Yo le pensé que no ibas a venir Pues la verdad yo pensé lo mismo ya, pero si no que pues Vi unas fotos de usted en Instagram y bueno, yo dije no, yo tengo que recuperar esa materia como de lugar Porque la verdad me quiero graduar ya Yo pensé que no estabas tan interesado en recuperar la materia Pues si estoy interesado porque todas las materias las saqué sobre 10 ya Entonces a usted es la única que voy a poner en 4 Y bueno, quiero salir, quiero sacar más puntaje ya ¿Que me vas a poner en qué? ¿Me escuché bien? No, o sea que tengo la materia en 4 pero quiero trabajar para así llegar a 10 o llegar así sea a un 69, no sé O sea, si se puede, claro A mí se me ocurre que puedas hacerme el 69, si te esfuerzas ¿A qué número te gusta a ti? ¿El 4 o el 69? 69 ¿Te gusta más el 69? Ah, ok, no, pero ese número está un poco como, no sé, tú me entiendes, no No, pero me gusta para que tú llegues al 69 y pases la materia O sea, tú me quieres ayudar Te quiero ayudar, pero para llegar al 69 hay que pasar por el 4 Uy, profe, no me encontró, o sea, no No venía preparado como para que usted me dijera estas cosas ya Pero me imagino que usted está hablando desde la materia, ¿no? No, yo pues tú venías preparado para ponerme en 4 O sea, que venías preparado para poner en 4 tu materia y así pasarlo No, sí, bueno, para eso sí vengo preparado Pero yo le puedo decir algo a usted, profe, no, lo que pasa es que usted está como muy bonita, no sé O sea, no crea usted que yo le estoy diciendo esto para que usted me ayude a pasar el año ya Solamente que, bueno, estoy siendo sincero Bueno, yo también creo que tienes potencial de poder dejar esa materia en 69 Sí Sí, yo creo ¿Y dónde me ayudarías tú como a hacer los ejercicios y eso? En mi casa, porque ya sabes que el colegio está cerrado Ah, ok, ¿y tú ya es solita? Sola O sea, pero a mí me gustaría hacer como algunas sentadillas o algo así O hacer bastante cardio No sé si eso ayuda bastante a recuperar el puntaje o qué ¿Por qué crees que no puedes hacer el ejercicio? Profe, lo que pasa es que, bueno, yo cuando estaba entrenando Yo me retiré de esas clases de usted en el colegio, güey, porque me dio un dolor aquí Ya sabes que cuando yo hago así, me da como algo aquí Ay, aquí me tronó, entonces Ya veo porque tienes ese dolor Sí, no, yo digo que fue como un ejercicio mal o algo así, no Bueno, usted que sabe más de eso, pues, no sé Pero eso puede ser por otras cosas ¿Cómo? Por otras cosas Me gustaría conocer ¿Te gustaría qué? Conocer Conocer alguna ciudad o no sé, ¿de qué me hablas? No, conocer todo el potencial que tienes para pasar la materia Bueno, si usted quiere conocer mi potencial, pues, yo se lo puedo mostrar ya Porque, pues, la verdad, como le dije, yo estoy interesado en recuperar esa materia y Estoy dispuesto a hacer de todo Estoy capaz de todo Yo también estoy dispuesto a hacer de todo para ayudarme ¿Para ayudarme estás dispuesto a hacer de todo? Sí Bueno, pues, a mí me gustaría como, no sé, hacer las clases, pero como en algo privado, ¿sí me entiendes? A mí se me ocurre que en mi casa Ya he recuperado materias en mi casa El colegio ahora está cerrado Ah, pero o sea, ya tú llevas otros alumnos a tu casa O soy el primero He recuperado materias Dale, dale, ahí ¿Qué digo? Sí, he llevado como a tres y tal Sí, me tenías que decir al principio Dale Eso se corta, ¿eh? Eso se corta después Bueno, la verdad es que sí he llevado como a tres a recuperar materias en mi casa Pero contigo tengo más expectativas ¿Conmigo tienes más expectativas? Sí, porque tú dijiste que la podía subir hasta el 69 Pues la verdad, ese es mi número favorito Ya, por eso te digo que si puedo subirla hasta el 69 Y bueno, no sé, tú me enseñarías a ya hacer unos ejercicios o algo así Podemos empezar con una sentadilla O sea, pero la podemos empezar aquí ahora Para cuando yo llegue allá, pues, estar como más preparado y eso, ¿no? Sí, te la puedo enseñar aquí Después nos vamos a recuperar materias en mi casa Ah, bueno, listo, entonces Pero es sencillo Ok, o sea, yo me tengo que quedar aquí o... ¿Qué tengo que hacer yo solamente verte? No, solamente te tienes que poner en posición para que lo cual Ok, dale, yo voy a poner en posición Pero tú vas a hacerlas y yo las voy contando Y tú las vas a ver Y mira también si te gusta Vamos a hacer dos Dos Dale Pero esta profeta... Dale, pues, me va a mirar y te va a reír Ya, ya, ya la hago Dale, yo voy a meter ahí otra vez Dale, tres, dos, uno ¿Qué hago? Yo te voy a hablar y tú las haces Yo las voy a hablar y tú las haces Pero no sé si me puedes hacer dos sentadillas Y pues yo voy cogiendo ahí Y nos vamos enseguida para tu casa, ¿no? Es que hace como calorcita Pero yo no creo que sea el sol No, pero sí, ya son sencillas Sí, ah, bueno, listo, dale Nada más te tienes que poner en posición Ok Una Dos Pues, profe, yo digo que usted Tiene eso como muy grande, no sé O sea, hablo del plumero que usted utilizaba Ya en las clases ya Pero tú dónde vives? Tú vives por acá cerca Sí, vivo acá cerca Por eso te digo que Puedo prestar mi casa Para que le ponga la materia Ah, bueno, no sé Si tú me dices si vamos O qué Y la pasamos chévera ya, ¿no? Vamos, sí Vamos, pero No va a haber ninguna clase de problema No, porque va a haber problema No sé Yo siento que tú tienes como novio Pero no tienes novio, ¿cierto? Ah, bueno, mucho mejor Y así podemos practicar el 69 No, bueno